Todos los niños comienzan su vida como auténticos científicos, llenos de curiosidad y de preguntas del mundo que los rodea. Por eso, queridos papás, ahora tienen la ocasión ideal para aprovechar ese potencial científico natural, en un beneficio tan importante como es el aprendizaje. Y es que además, enseñar ciencia a los niños puede ser algo muy divertido. El día viernes 25 de septiembre, se ha programado una miniferia denominada Mis Pequeñas Experiencias, en la cual nuestros niños y niñas participarán de una forma activa presentando cada uno de ellos una pequeña experiencia científica. Apoyemos la participación de nuestros pequeños en esta miniferia científica. Miniferia Pequeños Científicos, viernes 25 de septiembre, Una Jardín, Mi Casita. Miniferia Pequeños Científicos, viernes 25 de septiembre, Unidas 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 25 de septiembre, Unidas